El enlace municipal de familias en acción en San Gil señaló que hasta el momento están realizando la actualización escolar de cada uno de los beneficiarios. Solicitándoles a cada familia que por favor se acerque, nos traiga la debida certificación escolar para todos los niños mayores de 7 años o que ya estén estudiando y verifiquen sus datos para iniciar el proceso de verificación en cada institución educativa. Señaló la profesional que están esperando que las familias que no pudieron inscribirse el año pasado realicen el proceso en febrero del 2013. Agregó que están trabajando en el programa Jóvenes en Acción para implementarlo en San Gil, pero hasta la fecha no hay nada definido frente a este tema. En lo relacionado con los pagos, la profesional señaló. Los pagos se cortaron a partir de diciembre correspondientes a todas las familias que pertenecían a solamente el programa Familias en Acción. Recordar que ahora se llaman Más Familias en Acción y empezó un ciclo enteramente nuevo. No se ha realizado ningún pago en este nuevo proceso porque hay que iniciar el proceso de bancarización a cada familia, que es el darle una tarjeta débito, abrirle su cuenta correspondiente y darle una tarjeta débito para que puedan acceder a ese recurso, a ese incentivo que el gobierno nacional les da. Este proceso se realizará a mitad de marzo, por eso las familias deben estar atentas a esta fecha. Lo vamos a llevar a cabo durante el 12 y 13 de marzo en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, en donde cada familia tendrá que ir, presentarse con una fotocopia de su documento para acceder a una nueva cuenta de ahorros y con la tarjeta ya puedan iniciar el proceso de liquidación de un pago. En lo relacionado con el control del crecimiento y desarrollo de los niños menores de 7 años, el enlace municipal de Familias en Acción en San Gil agregó. Que niño que esté desnutrido y pertenezca al programa Más Familias en Acción perderá el incentivo, porque uno de los motivos que el gobierno nacional da es que los niños, el beneficio económico sea utilizado para ellos mismos, entonces si están en proceso de desnutrición saldrán del programa, eso básicamente va a ser con los menores. A las mamitas vendrá el proceso de citologías para que cumplan esa meta, y a los de escolaridad pues que permanezcan todo el ciclo escolar según lo ordenado por el ministerio.